Música Ok amigos soy CristianR15 y este video es para meterse a los servidores tanto como los LBSG como los demás Aquí para hacer un servidor primero tenemos que ponerle en editar, después en external Aquí en donde es el server Andres ponemos el server, le voy a poner sw10.lbsg.net Le doy aquí y escogemos un nombre, le voy a poner skywars Aquí ya se nos hizo y nos metemos, necesitamos internet para esto obviamente Y ya estamos aquí, como pueden ver nos metemos, aquí dice que ingrese mi contraseña Me da la bienvenida y pues como no tengo contraseña me va a botar Ustedes pueden hacer una cuenta o pueden directamente, es así sin cuenta pero sin coins Y tampoco pueden ser VIPs y vamos a ver como hacer nuestra cuenta Aquí vamos a cambiarlo por A ver cual nombre sería, vamos a ponerle Cristian alias Robin Cristian alias Rob, no se puede poner Robin pero vamos a ponerle Rob La cuenta de Robin me la regaló BatmanMC que también tiene su canal, va a estar en la descripción Ahora que me estás contando, no me vas a dejar entrar No me vas a dejar entrar Si somos amigos Somos amigos Somos amigos, somos amigos A ver, nos vamos a meter en SG Que serían los juegos del hambre SG SG89.lbsg.net Y aquí, vamos a ver si alguien ya hizo nuestra cuenta Hola No Vamos a ponerle Help Ayuda Y nos va Ay todavía no está en español Y vamos a ponerle Diagonal Register Diagonal Register Y aquí nos dice que le metamos una contraseña Vamos a ponerle Cristian Ahí está, Cristian Y aquí nos va a aparecer nuestra contraseña Y dice que metamos un correo Tiene que ser Gmail Creo, eh Vamos a ponerle Cristian Ay, a ver RL 15 Eh, que más sigue Ya se me olvidó Arroba Gmail Punto com A ver si no me saca Y aquí dice que ya estamos registrados Y nada más tenemos que poner nuestra contraseña Creo, o ya estamos directamente Ah, sí, nos piden nuestra contraseña Y cada vez que nos metamos a fuerzas Tenemos que meter nuestra contraseña O no nos va a dejar meter a A A jugar, ¿no? No, no nos va a dejar jugar Cristian Ahí está, ya estamos Yo, aren No, quién sabe qué Se supone que está en español, ¿no? A ver, vamos a meternos Vamos a meternos Vamos a meternos Eh, que está llena No sé Y aquí ya nos mete a Un mapa de los juegos del hambre Aquí está Y pues Ahora vamos a Ver Ya vimos cómo hacer un servidor Lo podemos editar External Ponemos El El servidor Aquí el nombre Y este lo dejamos así Hay unos que cambian Ese es el por Y A ver cuál otro Eh, los 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 servidores de LBSG Son puros de PVP Creo Hasta ahorita Yo sé que son puros de PVP Hay uno de Block1 Que no me acuerdo si es VH.inPVP.net O es HB.inPVP.net Eh, ustedes pueden probarlos Y De todos modos en la descripción Les voy a dejar Los servidores Eh, los de Skyward Nada más le ponen este La La cuenta que acabamos de hacer Nada más serviría Con los de LBSG VH.inPVP.net Bueno, LBSG Aquí tenemos que poner Nuestra contraseña Ponemos nuestra contraseña Cristian Y ya estaría Y ¿Qué me pasó? Ahí está Y nos metemos al portal Vamos A ver No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Ahí está Ya nos metió una partida Y Aquí estamos en Skyward Bueno, pues Eso sería todo Lo del video Ya saben Si les gustó Si les ayudó Suscríbanse Yo soy CristianRle15 Y nos vemos En Otro video Bye